Aquí tenemos una imagen que hemos rescatado de archivo de la periodista deportiva Lucía Villalón. La conoceremos seguramente, y si no suena, por su relación tan intensa con el que fuera jugador del Real Madrid Chicharito. Fue una de esas relaciones tan intensas, pero al final el amor se les acabó. Pero bueno, eso hizo para que Lucía Villalón, que es periodista deportiva, haya adquirido esa cierta categoría de celebrity y ya la conozcamos y la pongamos cara en el mundo del corazón. Recientemente, la joven daba una entrevista en exclusiva para la revista Hola. Ahora, en ella, ha relatado cómo está yéndole su embarazo, porque cambió a un futbolista por otro. Aquí vemos cómo está de cariñosa con el padre de la criatura, con Gonzalo Melero, que es deportista y futbolista del Levante. Los dos esperan un hijo. Lo que no sabíamos es el drama por el que han estado pasando, sobre todo, Lucía Villalón. En el momento en el que nazca, y cuando nazca, ese bebé va a tener que ser sometido a varias operaciones, porque padece gastrosquisis. Que os estáis preguntando, ¿qué es eso? Pues es una malformación de la pared abdominal del feto, donde no se cierra del todo y se queda parte de los intestinos por fuera. Efectivamente, como ya relataba en esa entrevista para Hola, le parecía tan impactante que su bebé estuviera en la barriga, flotando en el líquido amniótico y teniendo esa parte de los intestinos por fuera. Así que nada, estas son las operaciones a las que se tendrá que someter ese pequeño para que seguramente sus padres puedan disfrutar de él y tengan ese niño sano, que era su deseo. Pero bueno, a veces la vida nos da esas sorpresas, pero seguramente que va a unir a la pareja muchísimo más.